E tu que hola jodi, oki jai pa jodi, e tu que, oki jai pa jodi, e tu que, E mi se bia a ii po, e bore bia ni bho, e ta ke kha e pa jodi, tu, tu. Dulia junakindu, justu ek dam kompaizumon. E khate me li, khalo khalo di, no go hi bi, ma lo ma lo di, y ahora y ahora ahora y y y y No, no. 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 ¿Qué es? 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 ¿Qué es?